Murió el caballo Ese que corría ligero para buscar a mi amada Y en el camino solo quedaron sus huellas Y solo con mis querellas me he quedado aquí en el mundo Con este dolor profundo que no lo gané el tiempo Y solo el viento compañero de mis cuitas Mira que quedó solita mi esperanza en el estero Pues se fue mi compañero y triste quedó el corral Y se fue por el palmar sin su caballo un llanero Y por la manga ya no me quiero acercar Ya no quiero más colear Me hace falta mi caballo Y no me hallo por ahí sin mi montura Pasaré con amargura los aguaceros de mayo Y por la manga ya no me quiero acercar Ya no quiero más colear Me hace falta mi caballo Y no me hallo por ahí sin mi montura Pasaré con amargura los aguaceros de mayo Y no me hallo por ahí sin su caballo Y no me hallo por ahí sin mi cantar Y no me hace falta mi caballo Y no me hallo por ahí sin su caballo Murió el caballo y el dolor de una tonada Se entrelazó en el chinchorro con sueños de madrugada Quedó el relincho de la yegua en el estero Y este llanto lastimero pone inquieta la vacada Y en el camino solo quedaron sus huellas Y solo con mis querellas me he quedado aquí en el mundo Con este dolor profundo que no lo gané el tiempo Y solo el viento compañero de mis cuitas Mira que quedó solita mi esperanza en el estero Pues se fue mi compañero y triste quedó el corral Y se fue por el palmar sin su caballón llanero Y por la manga ya no me quiero acercar Ya no quiero más colear Me hace falta mi caballo Y no me hallo por ahí sin mi montura Pasaré con amargura los aguaceros de mayo Y por la manga ya no me quiero acercar Ya no quiero más colear Me hace falta mi caballo Y no me hallo por ahí sin mi montura Pasaré con amargura los aguaceros de mayo La canción La canción ¡Gracias!